Este se utiliza para no pasar las hojas y la hora de tomar no te molesta. Este se utiliza para no pasar las hojas y la hora de tomar no pasar las hojas. Bueno, si puede ver, hay muy pocos. ¿Para qué es? Este es una hojas. ¿Por educación no se puede mirar a nadie. Una dirección que no está en nadie. La siguiente es un chá. Puer. Puer chá. Es un chá de un chá, ¿sí? De Puer chá, ya. Tan de Yunnan. Yundao Shizang. Yundao Shizang. Se llama Puer chá. Viene de provincia Yunnan, que tenemos este libro Yunnan. Están muy cerca de Tíbet. En Tíbet se toma bastante la hora de comer. Se toma bastante este tipo de té. Es un poco más fuerte. Es un chá. 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 Reducido el volumen, tarda dos meses. Un poco, un poco, un poco. Otro tipo de... ¿Qué es lo que se llama? Hong Cha. Hong Cha. Este es de rojo. Típico tomar para invierno, calentar el cuerpo.